Darle, Nadia, ¿cómo está doctora? Un saludo desde la Radio Yimani Repatria Nueva. Muchas gracias, un saludo fraternal para usted, Guillermo, para Polonia, para Radio Yimani, por supuesto para toda la audiencia que nos está siguiendo abierta y pues con toda la disponibilidad y encantada de poder dialogar con ustedes y absorber dudas y también de corregir algunas malas interpretaciones como el tema de los créditos. Ajá, perfecto, perfecto. Sí, la información que ha salido desde su despacho y desde el Ministerio de Justicia definitivamente están generando corrientes de opinión y es bueno tener una gestión valiente, ¿verdad? Y proponer, cuéntenos a ver cuál es el alcance real de la igualdad de oportunidades en relación a la asistencia familiar. Claro que sí, Guillermo. Primero, señalar que en el caso de hijas e hijos, la obligación de las madres y de los padres es 50-50. Es igual para los dos. Ambos tienen su responsabilidad a momento de traer guaguitas a este mundo y eso no lo puede suplir ni la tía, ni el tío, ni la abuela, ni el abuelo. Es de la madre y del padre. Ya en un proceso judicial se verá si esa persona no es responsable y demás, pero es harina de otro costal, como dice. En ese marco, se ha identificado en los servicios legales integrales municipales, en las defensorías de la niñez y adolescencia, que uno de los trámites más solicitados o los requerimientos que más pide nuestra población es que le hagan una demanda o que les patrocinen una demanda de asistencia familiar. Y luego, que les colaboren para que después de haber peregrinado para una resolución de asistencia familiar, pues puedan lograr que se liquide la asistencia familiar. Tomando en cuenta, Guillermo, que el mínimo que se puede disponer es del 20% de un salario mínimo nacional. Un 20% que en muchos casos es realmente lo mínimo de lo mínimo. Pero un juez ve la necesidad de la hija del hijo, del beneficiario o beneficiaria, ve las posibilidades también de quien está obligado, también ve que la madre y el padre tienen que aportar de igual forma al cuidado de ese menor, etc. Lo que hemos visto es que en muchos casos, Guillermo, así como algunos nos ponen el ejemplo, pero ¿y qué pasa si este pobre hombre no ha podido pagar? ¿Y qué pasa en todos aquellos casos en los que a pesar de tener las posibilidades de pagar, no lo hacen? ¿Qué pasa en aquellos casos donde las mujeres, particularmente, después de conseguir la resolución judicial, se tienen que someter a un proceso de violencia económica, violencia emocional, física, incluso feminicidios, a momento de pedirle que cumpla lo que el juez ya le ha ordenado, que es que pague una asistencia familiar? ¿Qué es lo que pasa en esos casos? ¿Qué es lo que pasa con esa niña, ese niño, esa persona vulnerable que requiere comer todos los días, que requiere acceder a servicios básicos todos los días, que requiere alimentación, vestimenta todos los días, que requiere lo mínimo necesario para su desarrollo todos los días? Tomando en cuenta esa premisa, es que hemos visto como urgente generar un proceso de ejecución de fallos de asistencia familiar. Es decir, no es que esta ley va a ser contra todos, no, es contra quienes incumplan después de que un juez les ha dicho que tienen la obligación de pagar una asistencia familiar, que cumplan con esa obligación. Y no va a ser al primer mes que han incumplido, estimado Guillermo, va a ser cuando han incumplido por tres meses continuos o cinco discontinuos, porque esa guagua, te reitero, necesita comer todos los días. En ese punto, una vez que esa persona ha cumplido por tres meses continuos o cinco discontinuos, lo que va a hacer el juez ya no va a esperar que la madre, que la beneficiaria vaya y le diga, por favor, mire, tengo que pagar un memorial, luego tengo que pagar el notificador, luego yo tengo que ir a hacerme maltratar con el obligado deudor, o ir a buscarlo y estar ahí básicamente adivinando dónde puede estar. No, el juez de oficio le va a dar tres días a esa persona a que pueda descargar la prueba que esa persona considere y va a emitir una resolución. En caso de que no pueda probar que ha pagado su asistencia familiar, se va a proceder a la liquidación y por tanto al registro de esa persona y ya no como un obligado o obligado, como un deudor o deudora. Es en ese momento donde operan todas las restricciones que hemos podido. No es solamente para el ámbito público, es para el ámbito público y para el ámbito privado, es decir, para cualquier mujer u hombre que deba una asistencia familiar y que ha sido declarado como deudor por una autoridad judicial. En este punto, un tema de coherencia, Guillermo. Una persona, o sea, el funcionario o el servicio público se rige por el principio de compromiso social y ética. Por tanto, no puede ser parte del servicio público una persona que no puede cumplir ni siquiera las obligaciones con sus seres más allegados. Va a haber un requisito para el servicio público que va a hacer que no tenga un adeudo de asistencia familiar. En caso de que esa persona, mujer u hombre, que ya haya ingresado al servicio público y que pese a recibir su sueldito mes a mes en su cuenta, no le pasa a sus guaguas su asistencia familiar, al identificarse una reincidencia, porque puede haber un error, pero en una reincidencia, lo que el juez va a hacer es no va a esperar a que la mujer o la beneficiario o beneficiario vayan a correr todo el proceso de liquidación. Lo que va a hacer es ordenar de oficio la retención del sueldo o el salario. Por otro lado, las personas particulares prestan servicios al Estado. En ese punto, otro de los requisitos para que tú le puedas prestar un servicio al Estado. Ahora bien, eso es en el ámbito público estrictamente. Para el resto, en caso de que un deudor o deudora de asistencia familiar esté cobrando sus deudas a través de procesos judiciales, lo que va a hacer el sistema es, antes de que se proceda al pago, a la intimación de pago, el juez va a ver si esa persona es una deudora o deudor de asistencia. Si lo fuera, en ese momento va a retener de esa creencia ese monto, le va a dar a su beneficiario o beneficiario, y el resto pues podrá cobrarlo con total naturalidad. Por otro lado, se ha visto que cuando existan planes, programas, proyectos sociales aprobados y financiados por el Estado con la parte de todos y de todos, un requisito va a ser que no tengas una deuda de asistencia familiar. Si tú quieres salir del país por la razón que sé y resulta que eres una deudora o deudora de asistencia familiar, no vas a poder porque no te van a emitir el pasaporte y no vas a poder salir del territorio nacional. Por otro lado, si tú quieres hacer transacciones registrables o notariales, tampoco se le va a permitir hasta que pague sus deudas de asistencia familiar. En el sistema de pensiones, es decir, las jubiladas o los jubilados, también se van a poder realizar las retenciones para que se puedan pagar las obligaciones de asistencia familiar. Algo también que se está incorporando es la imposibilidad de contraer matrimonio si es que eres una deudora o deudora de asistencia familiar. Y aquí para aclarar el tema de los créditos, no es que no van a poder acceder a créditos, pueden acceder a créditos para la finalidad que ellos vean conveniente. Que les den o no les den es una decisión de la entidad de intermediación financiera. ¿Qué es lo que se le va a facilitar a la entidad de intermediación financiera? Es el registro público de deudores de asistencia familiar. Si la banca o el banco quiere darle el crédito o no, esa es una decisión del banco, pero sí va a poder disponer de este registro de deudores o deudoras de asistencia familiar. Querido Guillermo. Bueno, nos llegan miles de comentarios. Nadia, hay una repercusión muy fuerte. muerte civil, dicen unos. Otros consideran de que es una gran medida que no se había visto anteriormente. Por favor, tus palabras finales para que la sociedad se vaya preparando ante esta normativa que tiene toda la espalda, ¿verdad? Para mantenerse firme. Claro que sí. Primero, lo que ellos llaman muerte civil tendría que ser contrastado con las muertes o los feminicidios e infanticidios de quienes han ido peregrinando por una asistencia familiar a su obligado. Número uno. Número dos. Es inconcebible cuando estamos hablando de un olvido de los valores, una desatención de la familia en estos tiempos como una de las causas de los grandes males que tenemos en este momento en la sociedad. Seguir naturalizando que una persona no cumpla con sus obligaciones mínimas. Mínimas. Y no es una obligación que se le esté imponiendo a la mala. Es una obligación que después de que seguramente ha habido un proceso de negociación, de convencimiento entre mujeres y hombres que están al cuidado de un menor no les ha funcionado y donde uno de ellos puede ser la mujer o el hombre ha decidido simplemente mandarse a jalar desaparecer y darse por desatendido de esa obligación que tenía. De esa obligación que come todos los días. De esa obligación que requiere atención todos los días. En ese caso ha tenido que acudir ante una autoridad judicial que ya sabemos que hasta para una resolución de asistencia familiar entre costoso y de tiempo se necesita. Entonces lo que se está haciendo a través de este proyecto de leyes dejemos de normalizar a aquellas y aquellos irresponsables que no cumplen con lo mínimo vital por nuestras guaguas, por nuestras hijas y nuestros hijos. Si como sociedad hemos señalado reiteradamente que nos importan nuestras hijas y nuestros hijos y hemos demostrado con datos de que no pasa en la realidad y que a veces queda en el discurso es urgente que el Estado asuma medidas que acompañen generalmente a víctimas en este caso beneficiarios y beneficiarios para quien está obligado o obligado cumpla su obligación. Solamente eso querido Guillermo esperamos que la Asamblea Legislativa inicie su tratamiento no queremos que más mujeres mueran en búsqueda en peregrinando porque se les pague la manutención de sus hijos no queremos que más hijos tengan que morir por la desobligación de sus padres. Muchísimas gracias. Bueno, a ti doctora doctora Nadia seguramente va a haber un debate intenso y nuevamente reiteramos y resaltamos la gestión tu trabajo en la Defensoría del Pueblo indudablemente te ha dado toda la experiencia para poder llevar adelante estas delicadas funciones que es el de promover la igualdad de oportunidades entre todos ¿verdad? Un gran abrazo Nadia muchísimas gracias por tu gentileza con el programa. Gracias. Bueno, bueno amigos ya para ir concluyendo el programa tenemos un contacto en directo en estos momentos desde Santa Cruz. Buenas tardes querido hermano periodista otra vez hoy saludar al medio de comunicación si es evidente la gobernación con parte de la Asamblea Legislativa Departamental entiendo que están realizando un recorrido por el trono del proyecto Santa Cruz Las Cruces Buenavista sin embargo nosotros no hemos recibido invitación para poder también acompañar a esta comisión y poder dar nuestros puntos de vista y bueno ellos también conocen el proyecto seguramente van a hacer lo mismo que hubiéramos hecho nosotros sin embargo nosotros nos encontramos muy preocupados porque a la fecha la posición de ellos es no ratificar el convenio este convenio que ha sido firmado el año 2022 por el gobernador Camacho entonces se debe cumplir esto tal como está para poder licitar las obras ¿no es cierto? y el tramo 2 nosotros hemos aperturado poder paralizarlo para que se realicen los estudios a través de terceros con especialistas que los manejen los municipios afectados y puedan viabilizarse este proyecto sin embargo no han aceptado la idea de ellos es modificar este convenio cambiar el trazo lo cual hace inviable el proyecto porque porque ya no sería una red vial fundamental ¿no es cierto? entonces estamos hablando de una red departamental en la cual ya el gobierno ya no intervendría hay una propuesta de la gobernación que es una muy aparte y otra de ellas tenía que ver con el hecho de construir decían o la posibilidad de construir solamente la primera parte el primer tramo y el tercer tramo y dejar el segundo de lado pero eso no podría ser por el tema contractual así es cabalmente esta es la zona del proyecto usted puede advertir aquí las comunidades que están con fondo amarillo son las beneficiarias dice el kilómetro 13 Porongo Pozo Colorado Las Cruces San Miguel Santa Fe de Amboró Espejillos y Buenavista si usted puede advertir acá el trazo que está con amarillo es el trazo anterior lo que está con verde esta mancha de acá es la UCPN y en los dos casos perdón en los dos los dos trazos el amarillo y el rojo que el rojo es el proyecto a diseño final no es cierto actualizado pasan la la UCPN entonces no entendemos por qué la situación en la que la gobernación se habría empecinado en bloquearnos el proyecto y dejar a varias comunidades que están siendo beneficiarias son puntos obligados de paso además que ellos habían participado y homologado los trabajos de topografía y acompañado encaminamientos para poder viabilizar este trazo ha participado la alcaldía en su momento de Porongo también en este sector que es el tramo 2 bueno se indica además que podría haber algunas sanciones se ha estado investigando la parte legal en cumplimiento por parte del gobernador en este caso justamente al de venir en toda esta situación que está y que ha llevado precisamente a este tipo de demandas que ahora los pobladores están haciendo si acá nosotros tenemos el convenio 15 quebrado 22 con la gobernación donde indica tácitamente el tema de obligaciones dice el beneficiario se compromete a gestionar la ratificación del presente convenio ante la asamblea legislativa departamental de Santa Cruz un plazo máximo de 4 meses de subscrito del mismo este se suscribió el año 2022 en abril o sea que más o menos en el mes de septiembre de 2020 debía estar gratificado este convenio continuamos dice en caso de no cumplir la obligación del beneficio el beneficio es la gobernación asumirá los reclamos daños y perjuicios que generan por la demora frente a terceros entonces aquí hay daños hay daños económicos hay daños nosotros estamos pagando intereses por el préstamo desde el 2018 entonces se le viene una carga muy complicada a la gobernación si es que decide descalificar este convenio entonces nosotros de ahí de que nuestro nacional está en avance el proceso para dar cumplimiento a este convenio bueno y finalmente lo que se espera es que haya una solución a todo esto cuáles son las alternativas que todavía se espera que se puedan llevar tomando en cuenta que estos 15 días que por lo menos de un lado se había dado a entender que se pueda dejar todavía que se solucionen algunas cosas y en este momento precisamente el bloqueo que se está dando en Buena Vista si cabalmente la gobernación ha puesto un candado ahí no quiere hacer el tramo 2 y no habría más negociación porque se habían agotado las mesas técnicas legales y nosotros entendemos de que es un tema ya trasfondo político las alternativas que hemos tomado conocimiento de manera no oficial sin embargo todos pasarían por Caranda se modificaría el trazo bordarían esto que ingresa a la UCPN bordarían todo esto y saldrían hacia Buena Vista ¿no es cierto? entonces todo este sector quedaría a un lado del proyecto entonces ya no sería retivial fundamental entonces eso hace de que no tengamos un proyecto y tendremos ya el dinero para construirlo y bueno lo hace inviable básicamente ellos conocen esta situación ¿no? entonces se estaría perdiendo con esto acabamos por favor se estaría perdiendo ya entonces de esa forma el proyecto prácticamente el crédito que la CAF estaría brindando seguramente la CAF ya va bueno tiene conocimiento de todos los eventos que están transcurriendo entendemos que en cualquier momento ellos nos pueden notificar levantarse el crédito ¿no es cierto? y por lo cual ya se tendría que hacer la devolución etcétera etcétera ya vienen los eventos posteriores para poder cerrarlo ¿no? nosotros esperemos que no lleguemos a ese punto hasta perder el crédito puesto que la inyección de 212 millones de dólares al departamento de Santa Cruz es muy importante no nos podemos dar el lujo de perder esos recursos bien bueno entonces quedaría de esta forma las circunstancias le agradecemos mucho al ingeniero por su tiempo y brindarnos esta información entonces el gobernador sería pasible ya en todo esto a lo que es la figura de incumplimiento de deberes es la figura la que se estaría ya prácticamente adentrando en vista de que las circunstancias han llegado hasta esta circunstancia llegamos a la parte final de Contragolpe el día de mañana los estaremos esperando no se olvide a las 3 de la tarde a través de Radio Ilmani Red Patria Nueva que tengan una excelente semana para todos ustedes chau chau hasta aquí música noticias información cultura